Hola, yo soy Sandra Cires. Mil y mil gracias. Yo soy Giovanna, conocida como Ravana. Gaby de Gaby Tips. Soy Carolina Ortiz. Soy Lola. Soy Maki. Cindy Limón. Soy Paola. Y hoy nos hemos unido para darte gracias. Gracias por el apoyo, los likes, por ver nuestros videos. Gracias por los comentarios que nos animan a seguir. Gracias por suscribirte a nuestros canales. Gracias por inspirarnos a ser mejores, a ser creativas y persistir en nuestros sueños. Gracias por estar en esta y en todas nuestras redes sociales, apoyándonos y creyendo en nosotros. Gracias por demostrar que las personas buenas somos más. Y que la distancia no es impedimento para acercarnos. Por acompañarnos en nuevas etapas de la vida y crecer junto a nosotros. Este mensaje no se trata de nosotras, sino de ti porque tú nos importas. Este 2016 queremos que sea tu año el año que hagas tu sueño realidad. Que seas lo mejor que puedes ser en cada área de tu vida. El año que te conectes con tu grandeza, con tus pasiones, con tu fuerza interior. El año en el que trabajas, madrugas y te preparas para que tus objetivos se cumplan. Que dejes de esperar que las condiciones de tu vida sean perfectas para que todo pase. No veas tu mundo como una tragedia ni a ti como víctima. Tú eres la creadora de tu destino. Vive tu vida con responsabilidad y asumiendo cada reto y superándolo. Total, los problemas siempre van a existir. Para desesperar una madrina que se te parezca y te cumpla todos tus sueños. Y seas tú quien genere nuevas oportunidades para tu vida, para tu futuro y para los que te rodean. Este 2016 es hora de avanzar, de prepararse y de tomar decisiones. Porque al igual que tú, yo también tuve obstáculos y aún los tengo. Mucha gente no creyó en mí, en mis sueños y proyectos. Pero no me rendí ni abandoné lo que yo creía, así que tú tampoco lo hagas. Todavía siento tanto miedo como tú, pero no le doy tanto poder que me impida avanzar. Pienso en mis metas y en lo que quiero de mi vida. Y eso es más grande que los no de mi cabeza. Haz que tus sueños sean más grandes que tu pereza, que tu voluntad, más persistente que tus obstáculos. Sacúde lo malo y ábrete a un año nuevo. Vive el amor empezando por ti. Ámate, respétate, crece, trabaja en tu interior. Cree en ti, en que tú puedes hacer tus sueños realidad. Yo creo en ti. Prepárate, capacítate, aprende cosas nuevas todos los días que te ayuden a conseguir ese sueño. Trabaja por él, visualízalo, persiste mucho. Se necesita de mucha disciplina para lograr las metas. Trázate metas que puedas medir, alcanzar, poner fecha de cumplimiento. Porque una meta sin fecha es un sueño sin cumplir. Que dependan de ti y no de tu entorno. Tú eres parte de nuestro sueño y hacer que tu vida sea mejor es nuestro propósito. Nos encanta saber que hemos aportado algo con consejos de salud, belleza, moda o simplemente bromas. Tú eres importante para nosotras. Queremos verte feliz, realizada, en paz. Porque cuando las mujeres creemos en nosotras podemos lograr cosas maravillosas. Hoy nosotras estamos unidas con el hashtag Latinas Unidas porque nosotras juntas... Podemos lograr más, crecer más, transformar más. Demostremos que las Latinas Unidas son una fuerza... Que nadie puede parar. Así que únete a nosotras porque juntas podemos lograr todo lo que nos proponemos. Comparte con nosotros tu sueño en redes sociales utilizando el hashtag Latinas Unidas. Queremos conocerlos y ver cómo la buena energía de nuestros deseos inspiran a más mujeres. Porque el sueño de una es el sueño de todas. 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 De todas. Tu sueño es también el mío. Espero que les haya gustado el video que acaban de ver. Y ahora aprovechando el tema decidí compartir con ustedes mi historia en YouTube. Ya que esto ha sido un sueño hecho realidad para mí. Así que les voy a hacer como un pequeño resumen porque no quiero que este video sea eterno. Pero bueno, vamos a comenzar. Todo empezó cuando tenía 12 años. Me acuerdo que un día descubrí la comunidad de belleza en YouTube. Entonces empecé a ver videos de belleza, videos, tutoriales de peinados, tutoriales de maquillaje. Así en ese momento ni me maquillara. Y me acuerdo que quedé obsesionada. O sea, desde el primer día quedé flechada completamente. No hacía más. Iba al colegio y llegaba feliz a ver videos toda, toda, toda la noche. Y me acuerdo que en muy poquito tiempo me sentí como súper cercana a esas personas que veía. Y las admiraba muchísimo. Y siempre dije como ¡Wow! Si era muy chévere algún día llegar a ser como ellas. Como compartir trucos en internet, en videos, con otras personas. Y bueno, me acuerdo que así duré muchísimo tiempo. En un momento, como a los 13 más o menos, me empezó a sonar mucho la idea de abrir mi canal. Pero siempre tenía como esas pequeñas preocupaciones. Yo como me hiciera que nadie me vea. O que tal que tenga muchos comentarios malos. O bueno, un montón de cosas. Entonces yo decía como ¡Nada! Todavía no. Ya a los 14 como que empecé a experimentar más con el maquillaje. Me gustaba más. Ya tenía el pelito, pero más como larguito. Entonces me hacía más peinada. Hacía un montón de cosas. Y me acuerdo que un día le dije a Lola. Pero así por molestar. Y como ¡Wow! ¿Te imaginas yo haciendo videos de YouTube? Y Lola fue como ¡Sí! ¡Hazlos! Y yo ¡¿Qué?! ¡No! Como yo nunca había hecho esto en voz alta. No, era molestando. Y Lola me dijo como ¡¿Por qué no?! ¡Qué pierdes?! Intenta mirar a ver cómo te va. Si te gusta, si no, puedes parar y eliminar el video. Y yo como ¡Ay! ¡Ok! Y de pronto... Me acuerdo que hice como unos 3 videos más o menos. Con una cámara así chiquitita, feita. Que se veía pixelada. O sea, ni siquiera se veía lo que yo estaba haciendo. Y los intenté, pero como que no me gustaron. Y dije como ¡No! Eso de pronto no es para mí. No me siento cómoda en la cámara. Y nada. Ahí murió la cosa. Seguí viendo videos y seguí viendo videos. Y cada vez la cosa iba como creciendo más. Y siempre tenía como ¡Ay! Ese sueño que yo decía como sería perfecto. Sería perfecto si pudiera hacerlo. Así que más o menos a los... Sí, ya como... No, todavía no he cumplido 15, me acuerdo. Pero fue como por la época que hice mis 15. Porque yo no estoy teniendo 14 para antes de cumplir. Pero es que cumple en diciembre. Entonces, ¿quién iba a hacer una fiesta en diciembre? El caso. Sí, como en octubre, me acuerdo. Que dije como ¡No! Yo creo que ya es hora. Voy a empezar. Voy a arriesgarme a mirar qué pasa. Entonces dije... Bueno, si abro mi canal, va a ser en secreto. No le voy a contar a nadie. O sea, solamente mi familia va a saber. Y voy a ver qué pasa. Y me acuerdo que ya cuando cumplí 15, en enero subí mi primer video. Bueno, no. Eso me tomó varios intentos. Subí como uno... Hice primero como unos dos. Que no me gustaron para nada. No había luz. No había... Esto es verdad. Terrible, terrible. Es que si tuviera ese video se los mostraría. Pero... Horrible. Y hasta que bueno, ya hice un video que quedó medio decente. Todas lo pueden ver. Pueden ir a mi canal y buscar como mi primer video. Es uno en donde me estoy como ondulando el cabello. Y me acuerdo que ya ese dije como ¡Listo! Se fue. Ese fue el video. Y bueno, ya le conté a mi familia. A mi familia todos me apoyaron. Mi papá estaba como ¡Sí! ¡Maki presidente! Mi mamá estaba así como un poquito pensativa. Era como ¡Uy! ¿Estás segura? ¿Qué tal los comentarios? María, ¿le te vas a exponer a internet? A que cualquier persona te escriba lo que piensa. Sea bueno, sea malo. Y yo ya estaba lista. Yo dije ¡Mami! No importa. Lo voy a hacer. Dani... Dani estaba muy chiquita. No le importaba a Dani. Era como... Entonces decidí subir mi primer video. Y me acuerdo que... Yo creo que tenía unas 5 visitas. Y 3 de esas eran mías. Y me vino que las otras 2 eran de mis papás. Pero yo me sentía feliz. O sea, yo dije como ¡Wow! Ver mi cara en ese video de YouTube. Yo era como ¡Ah! Lo logré. Y poco a poco la gente fue encontrándome. Y de un momento a otro, yo no sé cómo. Pero se empezó a acelerar la cosa. Y me acuerdo que más y más gente empezaba a verlos. Y así con más gente empezaron los comentarios y las cosas. Y yo era como ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Y me acuerdo que ya como... Sí, como alrededor de esas fechas. Se enteró como... Se enteraron unas personas en mi colegio. Y me acuerdo que empezaron las burlas. Empezaron los chismes. Empezaron un montón de cosas. Me criticaban muchísimo por el hecho de hacer videos. Pensaban que era como súper raro. Unas personas decían como ¡Ay! Es que se maquilla mucho. Y yo era como... ¿Qué quieren? ¿Que hago un tutorial de polvos, chapstick y qué o qué? Me acuerdo que se burlaban de mí. Digamos, cuando entraba al baño o algo. Empezaban a hacer como la imitación de mis videos. Decían que mi voz era... Bueno, que hacía una voz rarísima. Bueno, un montón de cosas. Y me acuerdo que eso dejé que me afectara un poquito. Y llegué a un punto en donde dije como... ¿Por qué sigo haciendo videos? Como todas las críticas que estaba recibiendo en el colegio. Y bueno, y algunas que estaba también recibiendo en YouTube. Como que me llegaron a afectar un poquito. Y yo decía como... ¿Para qué sigo? O sea, no estaba acostumbrada a eso. Y yo decía como... ¿Para qué no? Como... ¿Vale la pena? Y ya con el tiempo decidí decir como... ¿Me importa cinco lo que piensen todos? O sea, si no les gusta, dé malas. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy afectando a nadie con mis videos. Y estoy haciendo algo que me apasiona completamente. Así que decidí como... ¿Saben qué? Me importa cinco. Y les dije... Y bueno, no les dije. Pero dije como... Bueno, si les molesta tanto. Pues ahora sí voy a compartir mis videos. Y me van a sentir súper orgullosa de mis videos. Y les voy a contar al mundo entero. O sea, ya no lo voy a esconder. Ya no me va a dar pena. Cada vez que me toquen el tema no me voy a hacer como... Sí, hago videos. ¿Por qué sabes? No, nada, ya. Me sentía súper orgullosa cada vez que lo contaba. Y así la gente ya se empezó a dar cuenta como... De que no podían molestarme. Porque era algo que me encantaba. Y se notaba como en mis ojos. Yo creo que me brillaban cada vez que le contaba a alguien. Y la gente fue como aceptando ya el tema a poquitos. Y me acuerdo que cuando llegué como a los 100.000 suscriptores... Bueno, no tantos. Pero sí, cuando llegué subiendo mucho. Cuando llegué a, no sé, 50.000 suscriptores. Ya la gente me decía... Ya eran como diferentes conmigo. O sea, ya no era como la burla. Sino... Ay, oye, yo puedo salir en tus videos algún día. Ay, acuérdate. Nómbrame, nómbrame algunos de tus videos. O, ay, sácame en tus redes sociales. Me puedes publicar para que yo tenga más seguidores. Y yo decía... Bueno, yo era una boba. Entonces yo era como... Sí, yo te saco. Pero sí decía como... Qué triste. Porque... Porque al principio fue razón de burla. Y ahora están intentando como aprovecharse del hecho que tenga seguidores. Entonces, bueno. Esas son cosas que pasan. Y bueno. Seguí haciendo videos. Súper juiciosa. Fui creciendo más y más. Y no se imaginan. O sea. Sentí como esa conexión tan grande con ustedes. Con mis primeras suscriptoras. Yo era como... Dios mío. Bueno, y todavía sigo teniendo esa conexión. Y las amo muchísimo. Y los amo muchísimo porque también hay niños. Y no sé. Como que eso es tan especial. Saber que alguien al otro lado del mundo está viendo tus videos. Y se siente identificada contigo en tales cosas. O que la ayudaste de cierta manera. Sentirse más linda. O sea. No sé. Como que todo eso... No se imaginan. O sea. En este momento estoy como... Es muy muy lindo. Y bueno. Y aquí estamos. Todo ha sido increíble. O sea. No se imaginan. Todo ha sido un sueño. Es que ni siquiera lo puedo describir. De verdad. Como que yo soy pésima con palabras. No sé si se han dado cuenta. Me acuerdo. Mi primer encuentro que hice. No lo hice porque yo quisiérame. Porque yo tenía muchos nervios. Yo decía como... Nadie va a ir. Pero me acuerdo que Lola me dijo como... Por favor. Para mi cumpleaños. Hagamos un encuentro. Y yo le dije como... Ah. Bueno. Hagámoslo. Y me acuerdo que ese día yo temblaba. Yo decía como... Nadie va a llegar. Y luego cuando fui y fueron muchas personas. Y yo no me lo podía creer. Yo decía... Dios mío. Porque una cosa es saber que hay gente detrás de una pantalla. Poniendo comentarios. Mandándote fotos. Hablándote por Twitter. Pero ya ver las personas. Y es como... Existes. No sé. Es impresionante. Entonces ya cuando las empecé a conocer. Yo decía como... O sea. Eso me ayudó muchísimo. A seguir dándole duro a mi canal. Y seguir haciendo videos. Y hacer buen contenido para ustedes. Y... No sé. Todo ha sido increíble. De verdad. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Gracias a mi familia. Que fueron los que más me apoyaron. Y... Y no me arrepiento de nada. Nunca en la vida hubiera imaginado llegar tan lejos. O sea. En mi cabeza. Era como un... O sea. Iba a ser más como un hobby. Y... Que por ahí yo creo que al año. O a los dos años. Ya me iba a cansar de hacerlos. Pero... Miren. O sea. ¿Ya cuánto llevo? Ya... Como... Ya casi cuatro años. Y no lo puedo creer. O sea. De verdad. A veces ni siquiera... Ni siquiera lo siento real. Entonces sí. Quería darles las gracias. De verdad. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por siempre estar apoyándome. Por siempre estar ahí. Con sus comentarios lindos. Con sus deditos arriba. Con todo. De verdad. Son las... Son los mejores. Los amo muchísimo. Y... No sé. Y me voy a poner sentimental. Ay no. No, no, no. Chao. Ya. Suficiente video. Pero sí. De verdad. Pero quería contarles esta historia. Porque me llegan muchísimos mensajes de niñas que quieren hacer sus canales. Y me dicen como Maki me da miedo que la... O sea lo que la gente diga en mi colegio. O si se van a burlar. O me dan miedo los comentarios malos. O que nadie me vea. Y lo que siempre les digo es arriesguense porque vale muchísimo la pena. Si eso es lo que quieren hacer. Háganlo. No dejen que nada. Que nada los pare. Que comentarios malos. Que lo que la gente diga. Que lo que sus amigos piensen. No importa. Háganlo. De verdad. No se imaginan. Esto me ha cambiado. Me ha cambiado mi vida por completo. Obviamente también tiene sus sacrificios. Pero vale la pena completamente. Entonces bueno. Yo creo que ya he hablado muchísimo, muchísimo tiempo. Y no quiero que este video se vuelva larguísimo y aburrido. Entonces yo creo que ya me despido. Recuerden suscribirse a mi canal para ver más videos. Poner deditos arriba. Si ustedes en algún momento de la vida se les ha pasado por la mente abrir un canal. O también tienen un canal. Pongan en los comentarios qué piensan del video. Qué otros videos quieren que haga. Síganme en mis redes sociales. Todas son maquiseroquince. Tengo Facebook, Instagram, Twitter, Kik, Snapchat. De todo. Pueden verlo en la caja de información. Y eso es todo por ahí. Les mando un beso enorme. Los amo muchísimo. Gracias por todo. Y ahora sí me voy. Chao.